Ella quiere lento, ella quiere lento Lento, 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 lento Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Y no te vayas por peli No sé si te vamos a ver No sé si te vamos a ver Yo soy un fan, sé que te volví a ver Pero no te vayas por peli Gracias por ver el video